La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardem, anunció que el 19 de septiembre se llevará a cabo la elección del próximo parlamento y dos referendos. Luego de reunirse con su gabinete por primera vez este año, la jefa del gobierno neozelandés precisó que las consultas a la ciudadanía se refieren a la eutanasia voluntaria y la legalización de la marihuana. En Nueva Zelanda siempre estamos en campaña, dijo en referencia que la duración de cada mandato es de tres años. Presumió que el gobierno que encabeza ha gestionado una fuerte economía con bajo desempleo y tasas de crecimiento que otros ven con envidia, y agregó que en las siguientes semanas habrá anuncios significativos. Por su parte, el líder del opositor partido nacional, Simon Bridge, se dijo listo para la campaña y para hacer que el gobierno rinda cuentas. Marama Davidson, co-líder del Partido Verde, recordó que para ellos el cambio climático y la desigualdad se encuentran al frente del debate político en todo el mundo, y agregó que este partido buscará en la campaña un debate honesto y robusto.